Hola, bienvenidos a temas inverosímiles que atraen y causan polémica. Amor de madre Una tarde de invierno, una pareja regresaba de un largo viaje, cuando a lo lejos, vieron a una mujer en medio de la calle haciendo señas de que se detuvieran. La mujer le dijo a su esposo que siguiera conduciendo porque podría ser muy peligroso, pero el hombre decidió pasar a baja velocidad, así no se quedaría con la duda de qué había pasado. En cuanto se acercaron, notaron que la mujer tenía cortadas, moretones en su cara y en gran parte de sus brazos, e inmediatamente decidieron parar para ver si podrían ser de ayuda. La mujer herida rogaba por ayuda. Les contó que había tenido un accidente automovilístico mientras regresaba a casa y que su esposo y su hijo, un recién nacido, seguían adentro del auto que se había salido de la carretera. Les dijo que su esposo ya estaba muerto, pero que su hijo aún seguía con vida. El hombre del auto decidió bajar e intentar rescatar al bebé y le dijo a la mujer del accidente que esperara con su esposa dentro del auto. Cuando llegó al lugar, notó que había dos cuerpos en los asientos delanteros, pero no le tomó importancia a eso. Rápidamente sacó al bebé y salió corriendo a llevárselo a su madre. Cuando llegó, no veía a la madre junto a su esposa, así que preguntó a su esposa a dónde había ido. La esposa comentó que la mujer corrió detrás de él cuando se fue al lugar del accidente. El hombre regresó al lugar del accidente a buscarla. Notó que la pareja en el auto estaba evidentemente muerta, pero uno de ellos era claramente la mujer que suplicaba por ayuda. El amor de una madre es el único amor realmente verdadero y desinteresado. Una verdadera madre está dispuesta a dar la vida por sus hijos. La madre es el único amor. Gracias por ver el video.